Nuevamente, Francisco Velázquez y el joven. Hernán, 1020, Boc. Eso, muy bien, me gusta. Vamos. En punta, tirá, en punta. Está muy lejos para tirar. Está muy lejos por lo boleado. Pasá vergüenza, sí. La izquierda es la que manda. En punta siempre. Cuando vos estás cerquita, a tu distancia, entonces sí, boleá. Costilla, oreja, oreja, costilla, sacá el gancho. Pero así a lo lejos, muy bien, Francisco, trabajando a lo largo ahora. Acordate, en la oreja, en el cuerpo, no en el medio de la cara, Francisco. Amagá, pero pegále al cuerpo. Boca, estómago, costilla, los brazos. Un minuto de trabajo, señores. Un minuto y medio. Bien, bien. Una vez que te acercás, combiná toda, Hernán. Espera un poquito más de vos, Hernán. Vamos. Último round para vos, ya. Vamos, terminá ya. No es necesario matarse. Con tres o cuatro rounds, ahí ya aprendiendo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. La guardia siempre arriba. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo!